Yo me amarro los tenis cada vez que salgo, no tengo problemas en eso ¿Acaso tú lo haces? No creo, entonces por favor vete y guarda silencio No me hables de nada, así nunca será para darme siquiera un consejo Aquí que se quede todo el que me acepta y no solo cuando estoy contento Que se joda la gente que se aprovechó cuando pudo estar en mi camino Cuando les hablé nunca escucharon ni a varios de ustedes les daba lo mismo Ustedes si quieren que tome sus manos cuando se están yendo al abismo Pero si se tratara de mí solo dan media vuelta y que salga su ritmo Pero si uno los trata como ellos lo han hecho son los primeros que se quejan Tú cambiaste de un día para otro, lo dicen los mismos que cierran la puerta Cuando no tiene a quien me apoyara dijeron tú vas a estar solo despierta Y ahora que tengo pienso y valor a todo lo que yo hago solo tiran mierda Pero me río, me río de todos los santos porque están iguales ¿De qué sirve que me dé entender con gente? Así piensan mejor los animales Sé que no soy perfecto y no tengo que serlo, sé bien quiénes van a apoyarme Y quiénes cuando ya no sirva van a ir a olvidarme, fallarme y juzgarme No es lo mismo hablar con medio mundo diciendo yo siempre voy a estar con él La gente que tengo a mi lado ni siquiera sabe por qué yo siempre escribo en él Los acostumbré de una forma en la que hablo y todo lo que digo les cae como miel No fuera yo el malo porque están llorando diciendo yo no conocí eso de él Pero ustedes solitos se tiran aquí en todos lados, se tienen envidia Lamento haber llevado a gente tan falsa a comer a la mesa junto a mi familia Llena de hipocresía, le piden a Dios que nadie los maldiga Y son los primeros que se van corriendo a quejarse y gritar que ironía Pero sobrepasé, la culpa no es de ellos ni siquiera de este sistema Los mismos que están acostados son los que dijeron no vale la pena ¿De qué sirve que cantes y lo haces por nada? Ni siquiera para una cena No entiendes que no es por dinero, esto es porque me nace por mi propia cuenta Quizás no te sirva pero mi objetivo no es que esto a todo el mundo le agrade No lo veo como un arma total, ustedes se encargaron de verse ignorantes Esto lo hago por ese futuro que solo yo sé a quienes voy a mostrarles Que mis hijos tengan orgullo del abuelo, la abuela, su madre y su padre Para que en la vida se den cuenta que hay gente que va a gritar que no puede Y que solo están ellos mostrarles que venimos hechos y dar lo que tienen Que nos cruzamos gente que a veces ni ven lo que tienen enfrente Y se quejan de uno y lo llaman diferente por gritar es todo lo que a ellos les duele Ya que respiro, era el año 2015 y nadie creyó en esto, no Pero yo sé, gracias a quienes hoy estoy aquí Yo sé, gracias a quienes le metió para que yo pudiera lograr esto Y no le debo a nadie más Nene The Prince of Future Sleep Breakers Company Ya Purchase this Hotel 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 Gracias por ver el video.